¿No has desayunado? ¿Llevas dinero? Sí, sí, traigo. Oye, Miguel Ángel, recuerda que pintaremos la cocina después de la escuela. Sí, sí, claro, tío Ben. No enfieses sin mí. Ni tú sin mí. Adolescentes, locura de hormonas, así son todos. No me importa lo que diga tu madre, eres basura y siempre serás basura igual que ella. Tengo que ir a la escuela. ¿Quién te detiene? Hola, Mary Jane. Hola, Mary Jane. ¿No te has dado cuenta de que somos vecinos desde los seis años? No sé si pudiéramos reunirnos algún día, tal vez salir a divertirnos. No, no lo sé, tal vez podamos llegar a conocernos. O no. ¡Oye, detén el autobús! ¡Oye, detén el autobús! ¡Oigan, oigan! Díganle que se regla, por favor. ¡Oye! Papá, papá, ¿estás bien? Harry. ¿Qué haces en el suelo? No lo sé. ¿Pasaste ahí la noche? Anoche creo que... ¿Qué? No sé qué pasó. Siento, le dije que no podía pasar. Lo siento, mi padre no se siente bien. Señor Osborne, el doctor Strom ha muerto. ¿Qué? Lo encontraron en la mañana en el laboratorio. Lo mataron, señor. ¿De qué está hablando? Y el planeador y el traje... ¿Qué les pasó? Los robaron, señor. Vaya, pero qué reflejos. Gracias. Fue un placer. Oye, tienes ojos azules. Con anteojos no se te notan. ¿Traes lentes de contacto? Gracias. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Flash, fue un accidente. Que te tire los dientes será un accidente. Por favor, Flash, ya basta. No quiero pelear contigo, Flash. Yo tampoco quiero. Ya perdiste tu tiempo. Harry, por favor, ayúdenme. ¿A quién? Es todo tuyo. ¿Qué han hecho, Parker? Oye, Parker, ¿estás demente? Peter, fue increíble. ¡Peter! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la araña! ¡Vuela! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Shazam! ¡Anda! ¡Sal! ¡Sal de la araña! ¡Sal de la araña! Gracias.